En barro, restaurante La Terraza, necesitamos cantantes de karaoke, necesitamos gente que quiera participar, que se quiera ganar los 200 mil, los 150 y los 50 mil colones. Recuerden que en la final del mes ya está cerca, tiene premios de 30, 20 y 10 mil colones. ¿La otra semana? 20, 30, 20 y 10 mil colones, muy importante con eso. Y aparte, acuérdese que todas las clasificaciones, usted se puede ganar una botella de Esmirro. 2 mil colones de inscripción, este es nuestro concurso aquí en Terraza. Y recuerden que tenemos un concurso a nivel nacional y estamos buscando dos voces para ir al campeonato mundial de karaoke. Esas dos voces tienen la opción de ganarse 5 mil dólares. ¿Y cómo lo hacen? Muy fácil, participan de las audiciones, pagan 5 mil colones de inscripción y pueden estar con nosotros. Ustedes saben de aquí que cante bien, díganle que existe World Champion, que tenemos ya World Champion, que estamos buscando grandes voces de karaoke para llevarnos a ese campeonato mundial. Tenemos cantante, ¿va, Marito? Tenemos cantante, gracias, moncito, muy amable. Viene nuestra amiga Lisbeth. ¿Lisbeth? ¿Dónde está Linder? ¿Dónde está Linder? ¿Dónde está la barra de Linder? Oiga, vino con media casa la de Linder, ¿verdad? Mi amiga Linder, que salió bailando a todo Costa Rica, la vio, quiero amanecer esta noche bailando. No, hay otros que dicen que quieren amanecer haciendo 69. Ay, no, eso no se dice aquí. Ay, era más de un balanzado. Mami, pero vean, acabada está ahí, mi amor. No, el televisor está allá, ¿no, eh? Y el pueblo también está aquí. Mi amor, con elegancia. La elegancia nunca se pierde. ¿Cómo se llama a usted? Con el micrófono. ¿Lisbeth? ¿Lisbeth? ¿Y qué me va a matar? Con el micrófono. Yo te amo. ¿A usted me ama? Mami, ¿no? Acuérdese, mami, no se te ocupe. Yo siempre ando calzoncillo bueno. Ella puede querer, pero no lo puede lograr. Es lo importante. Y fue una obra de Maribu y fue. Ella ganó aquí Maribu y ella ganó Maribu. Ay, ya fue. Ya estuvo en Maribu usted. ¿Y cómo le fue? Acuérdene. Muy bien, yo ya le fue. ¿Cómo me la faltó Fernandito? ¿Y el perrito no la siguió? ¿El perrito? ¿No conocí al perrito? Ah, no, no. Entonces no fue a Maribu, ¿no? Después le cuento, cuento el perro. No, no, pero no le cuento a usted que ahí hubo una señora que llegó a una fiesta de matrimonio y que el perro la siguió y le volvió una naranja. ¿No le contaron eso? Ay, no. Desde ahí no sale al gimnasio tratando de recuperarse. Ah, claro, gracias Bert. Trátenme bien a mi amiga que nos ganó Maribu y ella nos va a cantar. ¿Dónde está el aplauso a este público? ¿Dónde está el aplauso a la terraza? ¡Estamos en la terraza! ¡Nos vamos Marito! ¡Nos vamos Marito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!